Me estoy muriendo Qué mal te hice que no pudiste perdonarme Qué mal te hice que me pagas con la muerte Estoy muriendo por tu culpa, por tu culpa Me engañabas con tu labia traicionera La apuñalada que me diste vuestra espera Deja que salva quien no tiene corazón Qué mala forma de pegarle a un corazón Me estoy muriendo por tu culpa, por tu culpa Y me engañabas con tu labia traicionera La apuñalada que me diste vuestra espera Deja que salva quien no tiene corazón Qué mala forma de pegarle a un 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 corazón